¿Qué es el nombre de Tótonicapán? Cuando invaden lo que hoy día es Guatemala, se van a utilizar nomenclaturas náhuatl para nombrar pueblos que tienen otros nombres. El pueblo donde yo vivo, originalmente, históricamente, se llama Chimacana, que significa que es un lugar donde hay agua caliente, hay mucha agua caliente. Entonces, yo nací ahí, en esa comunidad, en una de las comunidades. Chimacana tiene 48 comunidades y en una de esas comunidades, un cantón, yo nací y se llama Paquí. Yo viví hasta hace unos 8 o 9 años en esa comunidad. Bueno, siempre voy, pero ya no es mi residencia permanente, aunque trato de volver todo el tiempo que pueda. Yo vivo al pie de la montaña, yo crecí en la montaña y de niña yo veía estas grandes jornadas de trabajo comunitario. Eran como fiestas, por ejemplo, cuando íbamos a la reforestación a sembrar los nuevos árboles. Iba mi papá, mi hermano y yo y mis primos y todas las familias nos juntábamos y era como un pícnic. Nos vamos a la montaña y los niños íbamos a jugar, sí, a abrir los agujeros para sembrar, pero también como juego, digamos. Entonces, es una sociedad que se construye a sí misma, que se gobierna a sí misma, teniendo formas de trabajo comunitario como una de las principales vías de socialización y de producción de la riqueza concreta. En las comunidades indígenas, la tierra comunal es el piso de riqueza concreta. Hay distintas interpretaciones sobre riqueza y acumulación y desde la teoría política comunal, pues pensamos la propiedad comunal como la fuente de riqueza concreta. Y en estas comunidades, pues la forma de socialización es comunal, el agua es un ojo de agua comunitario, los caminos también se construyen comunitariamente. Tal vez estas experiencias históricas de organización están presentes también aquí en la Argentina, probablemente en el norte. Cuando uno va teorizando este tipo de formas políticas, van a aparecer y a dialogar con estructuras históricas políticas en estados tan diferentes como el argentino. Bueno, este título, La forma comunal de la política, hay que darle su crédito, aparece y yo lo retomo de los textos de Raquel Gutiérrez Aguilar, que fue mi profesora de tesis y aparte es una gran, gran amiga. Y varios de sus textos han sido importantes para también dialogar y dar contenido a una reflexión mucho más amplia de la política comunitaria. Me encuentro con un texto de ella que es relativamente viejo, que me parece que es de principios del 2000, vamos viejo en términos bibliográficos. Y se llamó así La forma comunal y la forma liberal de la política, así se llama el artículo de ella. Y les sirve para pensar las estructuras comunales existentes en ese momento en Bolivia. Y plantean una, ese texto va a plantear una discusión en términos de autoridad, en términos de decisión y en términos de producción de sujetos. Y en contraste con la forma liberal de la política que en ese momento va a ser la democracia. Ella va a distinguir entre el hecho de que la política liberal, pensada desde estructuras estatales, va a tener planes de operación. Estos denominados planes estratégicos, que plantean un problema, plantean una decisión y hacen después un marco lógico de cómo se van a resolver esas situaciones. A diferencia del mundo comunal, donde no hay una agenda previa, sino la agenda se va construyendo en los procesos asamblearios. Esa es una de las diferenciaciones entre esta forma comunal de la política. Y también ella está pensando cómo en el momento de las elecciones vas, votas por esta persona, lo eliges. Y en ese momento parece como si hipotecaras tu decisión entregándosela a un tercero. En las estructuras comunales el nombramiento de una nueva autoridad no te despoja a ti, ni tú hipotecas tu voluntad en esa persona, en esa persona que va a ser dirigente. Pues ese dirigente está permanentemente dinamizando todas las decisiones o la mayoría de las decisiones que se toman en el mundo asambleario. Entonces hay una capacidad de sujeción de las autoridades. Ese texto me va a permitir dar un par de pasos más. Y en uno de esos pasos que voy a trabajar es pensar estas formas comunales de la política, no únicamente en términos políticos, sino también en términos de trabajo, en términos de justicia y en términos de tierra. Entonces cuando voy a empezar a trabajar sobre el trabajo, pues me va a tocar hacer distinciones sobre cuál es la conceptualización del trabajo y cómo se producen las formas de trabajo en sociedades indígenas. Hay valor de cambio. La gente va a trabajar como agricultor, como comerciante, como profesional, como electricista, como albañil, como todas estas ocupaciones que necesitamos para producir el dinero, para luego después comprar lo que se necesita o pagar la universidad. Pero también es preciso en las comunidades indígenas que en tanto haces uso de las fuentes de agua, entonces lo que te posibilita la utilización de las fuentes de agua son cumplir con cierta cantidad de jornales de trabajo comunal. Recientemente yo trabajo en una comunidad que se llama San Pablo, San Marcos, y en ese pueblo todo se hizo con trabajo comunal, la luz, el camino, el agua, la escuela. De tal manera que cuando una persona hace una nueva unidad de reproducción y tienen un nuevo niño, y el niño ya está en edad de ir a la escuela, se tiene que ir a inscribir, se inscribir, pero también tiene que hacer determinados jornales que antes no había hecho, porque todavía no tenía hijos, pero va a tener disfrute de la escuela. Si bien la escuela está reconocida por el Estado, las aulas, los escritorios y el cuido de los enseres son a partir de trabajo comunal. En las asambleas se nombra a personajes que se llaman escolares dos o tres personas que todo el año están, limpian la escuela, apoyan a los profesores, se encargan de ver la refacción. Se construyeron cocinas, por ejemplo, en las escuelas, y esas escuelas se construyeron también con trabajo comunal. Entonces, una persona que va a ingresar a su hijo a esa escuela, tiene que ponerse al día de todo aquel esfuerzo concreto que posibilitó que ahora solo inscriba a su hijo. Es que el Estado no está construyendo ni mejorando escuelas o salones escolares. Los salones escolares se construyeron vía el trabajo comunal. Entonces, el trabajo comunal no es solo resistencia, es la columna vertebral que posibilita la existencia de las comunidades. De hecho, todo esto que mediáticamente se dice como la resistencia contra los proyectos extractivos, cuando uno va examinando lo que hay, son una serie de jornales de trabajo para resistir al proyecto extractivo. Digamos, no es ideológico, no es únicamente un enunciado. Escribir, por ejemplo, un acta hace también parte de formas de trabajo comunal, llamar a las asambleas, incluso ir a las asambleas, hace parte también de la responsabilidad y podría ser comprendido como trabajo comunitario. En algunas comunidades, a mí me ha tocado ver que la, por ejemplo, el colega que está aquí en las cámaras, tuvo que venir a hacer este trabajo de filmarnos y no estuvo en una asamblea. Entonces, está apuntado que él debe cuatro días de asamblea. Y entonces hay una interpretación ética de cómo y por qué él no está en la asamblea, acaso no le interesa el problema del agua, pero sí bien que toma el agua. Entonces, se tiene que poner al día o mandar sus justificaciones de que por qué no, o decir, bueno, yo tengo que estar en este proceso de grabación, pero en vez de mí voy a mandar a mi hijo para que escuche todo y para que me informe. Entonces, hay una serie de entradas para la comprensión del trabajo comunal, como una responsabilidad, como una obligación y también como una forma ética de existencia. Pues el trabajo comunitario es la medida moral o la medida ética de tu existencia en una comunidad. Es decir, nadie podría vivir o sería de mucha vergüenza que alguien viviera del trabajo de otro. O sea, yo no hago trabajo comunitario, ustedes tres sí, pero yo estoy tomando agua. Eso es de mucha vergüenza. Entonces, es compleja la existencia y una explicación, digamos, del trabajo comunal únicamente como resistencia reduciría. Es la columna vertebral que posibilita decidir sobre el bienestar y al mismo tiempo gozar de los beneficios. Lo primero es que las mujeres siempre han hecho, han sido columna central y primera línea en el mundo comunitario. Es hasta ahora que los periodistas y los investigadores se fijan en ello y que los medios de comunicación sacan fotos muy entusiasmados de la presencia de las mujeres. Entonces, si nos vamos a remitir a que en el mundo comunal y en la política comunal lo que fija y habilita la vida es el uso, pues todos usamos el agua, todos tomamos agua, todos usamos los caminos, todos tenemos los beneficios de las tierras. Entonces, las mujeres han sido centrales en este mundo comunitario. El extractivismo lo que hizo fue obligar a cambiar de algunas estrategias, forzó a tener miradas o respuestas radicales y muchas veces mucho más estéticas. Recuerda las imágenes impactantes de las mujeres amazónicas ahora que han llegado a Brasil, a Brasilia, para denunciar que el 75%, que hay una velocidad del 75% de la destrucción de la Amazonía con la llegada del gobierno de Bolsonaro, pero en 2004-2005 la Amazonía peruana también se manifestó y tuvo una ocupación de Lima, digamos una ocupación pacífica de Lima, donde tanto las mujeres, los hombres y los niños se presentaron. Ellos decían, bueno, si nos van a sacar de la Amazonía, ¿dónde nos van a poner? Y aquí estamos. Ellos no hicieron una marcha como las compañeras amazónicas. Ellos fueron y ocuparon y dijeron, si ustedes nos sacan de la Amazonía, aquí estamos. ¿Qué van a hacer con nosotros? Tienen el problema enfrente. Entonces, han ido variando las estructuras críticas y las formas de aparición en las comunidades indígenas. Y que muchas veces estas estructuras y estas formas son una actualización de formas del pasado. Te pongo un ejemplo. En el levantamiento indígena ecuatoriano de 90, 92 y 94, yo llevaba una pregunta concreta. ¿Cómo? Logrando paralizar el país por casi un año, votando tres presidentes. No sé si ustedes se acuerdan que cayeron tres presidentes en el Ecuador en la década de los 90, movilizados fundamentalmente por un movimiento indígena y no hubieron muertos. Para mí la pregunta era, ¿qué hicieron ustedes para que no los mataran, para que no hubieran masacres? Nosotros en Guatemala, en el 90, recién no se había acabado la guerra, había cientos de muertos, pero por cada levantamiento que hay o por cada proceso en vez para evitar el freno de los desalojos, habían 14, 15, 16 muertos. Entonces, con esa pregunta yo llegué diciéndoles, ¿qué han hecho ustedes? Porque a nosotros nos matan a cada rato. El Estado es diferente, el ejército tiene otra postura. ¿Qué es lo que a ustedes les permite? Ahí ellos me fueron contando varias cosas, varísimas cosas. Entre ellas me decían, nosotros no tomamos, nosotros vimos que en la embajada del Perú, cuando se toma la embajada del Japón, en Perú, ¿se acuerdan de aquella época cuando estaba tomada la embajada de Japón? Fueron y desalojaron la embajada del Japón en Perú, que había tomado gente también, gente en términos de resistencia. En Guatemala, en 1980, varias comunidades tomaron la embajada de España para pedir y negociar que no dejaban la embajada de España hasta que el ejército se fuera de las comunidades. Y el ejército guatemalteco lo que hizo fue bombardear la embajada de España y murieron quemadas como 200 personas. Incluso casi el embajador quedó con marcas de quemadura de por vida, pero lo lograron rescatar. Y ellos decían, nosotros vimos eso, vimos que ya les pasó eso a las comunidades y a las luchas indígenas en otros lados. Entonces nosotros decidimos, si vamos a tomar algo, tenemos que tomar algo donde el ejército no se anime a disparar y donde la gente que mire las noticias se impacte. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Toman la iglesia de Santo Domingo. Ellos van, piden una misa, entran como tal, van, piden una misa, ya hay como 300, 400 personas que le dicen al cura, esta iglesia está tomada. Eso claramente creó una novedad, una iglesia tomada por comunitarios que pagaron una misa, que esa misa era lo que permitía, digamos, como seña a otras comunidades. Ya empezó el levantamiento porque ya se tomó la iglesia y ya se hizo la misa. Porque las comunidades también son evangélicas, son católicas. Y eso blindó el hecho de que no se metiera la policía a desalojarlos con violencia, ni el ejército entrara también con violencia. Y mediáticamente fue un boom. Y ellos decían, es que muchas veces en la colonia también se tomaron las iglesias. Dicen, pero ¿cómo se les ocurrió a ustedes las iglesias? Ves que lo que te conté nos muestra como una lectura estratégica de qué es lo que está pasando y porque creo que el mundo comunitario, aunque en los medios de comunicación se digan que son como comunidades atrasadas, en realidad tienen una lectura general y una lectura estratégica y saben qué ha pasado en otros lados y desde ahí toman decisiones. Ellos decían que tenían confrontación con cierto mundo de izquierda, que no comprendió qué es lo que se estaba haciendo, pero se tragó sus palabras, se maravilló cuando se da cuenta de la efectividad que hay en estas tomas que van a realizar en los años 90 y en los años 94. Ellos tenían una consigna que fue muy poderosa, así como el zapatismo produjo muchas consignas y muchas metáforas que pueden servir para inspirar a otros pueblos. Ellos tenían una consigna muy importante que el interior del mundo indígena latinoamericano sigue teniendo vigencia. Ellos decían 1992 ni una hacienda más en el Ecuador. Era el 90 y su horizonte era que para el 92, que era el quinto centenario de la invasión colonial, las haciendas se acabaron. Entonces, era una fórmula bastante, no solo estratégica, sino muy inspiradora. Esos ejemplos, estas estructuras políticas que fueron efectivas, se están recomponiendo y se están actualizando en el mundo del extractivismo para ver que las estrategias que parecen más contradictorias son las que van a tener posibilidades de perdurabilidad. Y porque, aunque aparezcan fórmulas de que vamos a defender el territorio, aunque sea con la vida, en realidad la gente está luchando porque quiere tener vida. Fundamentalmente la gente defiende la tierra porque quiere guardar la vida. Ahí sería interesante acercarse con más límite, con más cuidado a las resistencias contra los mundos extractivos. Y que yo creo que las empresas la tienen muy dura. Las comunidades son la piedra en el zapato, saben que para caminar van a encontrar un montón de piedras. Y esas piedras son las comunidades que van a aparecer con sus formas de resistencia inimaginables e incluso para nosotras a veces hasta indescifrables. Hay un camino ya también hecho en tribunales de justicia, denunciando, por ejemplo, ilegalidad de las empresas en el momento en que se instalan en tierras comunales. Eso se constituye en una ilegalidad, por lo menos en Guatemala. Y el artículo 66, que es la constitución de 1981, reconoce la existencia de tierras comunales. Entonces el Estado, la constitución, ha sido violada en el momento en que se viola el artículo 66, cuando se entrega licencias de exploración sobre tierras que no son propiedad nacional, sino que son propiedad comunitaria o propiedad de los pueblos. En Guatemala hay varios abogados que dicen, nosotros no somos abogados indígenas, somos indígenas que también somos abogados. Entonces hay una comprensión de esta resistencia de larga lata, de política comunal y de la capacidad de torcer el derecho desde el mismo derecho con una perspectiva indígena. Las mujeres han aparecido, como decía en un principio, y llama la atención por su aparecimiento estético, disruptivo, y aparecen también, digamos, con llamados al cuido del espíritu, como las colegas brasileñas, y también que es indisociable cuerpo y territorio, como lo plantea Lorena Kapanal, porque justamente se supo que en la guerra guatemalteca, para poder empezar a ejecutar las masacres, primero tuvieron que haber sometido a las mujeres. Y bueno, en ese sentido el argumento de Silvia Federici es central para la comprensión de la confrontación entre comunidad y capital. Creo que estamos en un momento en Latinoamérica, en la vallala indígena, de un proceso de expropiación de todo, de textiles, de tierras, de leñas, de aguas, de animales, y por eso también hay una recomposición de las formas comunales de resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!